el juego de la historia de la historia de la historia de la historia Stale, querido, estás un poco jodido ya sabéis lo que es enfrentarse a ese índex toma por un pelo del culo va, mirad las consecuencias ¡Ah! ¡Ahhh! Esa es la misma cosa que no había hecho pero no estaba en el caso Chakiro le está en el show ¡Ahhh! Stale, en general de esta manera La verdad es que no estoy de acuerdo no se le dio a la fuerza del cuerpo que no se le dio ¡Ohhh! ¿Quién puede hacer algo al respecto de este índice si esto está de por medio? ¡Oh! ¡Oh, Kishiraba! ¡Kishiraba! En este universo lo aprendió en el anterior sezón que se mató Havasaki, Hjota ¿Qué tanto puede hacer en el estado actual, no? Yo creo que hay algo que más me gusta Un ángel hecho vs un ángel real básicamente ¿Cómo vas a encontrarla? Pero ahora estamos activos Hay algo que más me gusta Casi, verdad, estamos en el centro de la ciudad Están enfocados, tíos, tíos, se lo hagan Fue, tíos, tíos, tíos Eso es, eso es un ángel Fue, ¿qué tal? ¿Cómo vas a entrar en un núcleo? No, lo que vas a entrar en un núcleo, ¿qué te ves? Pobre Títer Más preguntas Todo es un ángel Es un ángel Más amigos Bueno, no sé si es el que está aquí No se entienden aquí. Pero... No se entienden a salvar el culo. No, no, no. No, 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 no. Wow. Maybe that is much, much harder than the enemy branch. We're gonna stop burning. Go, 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 go. She's getting out. I didn't hold it, Susanna. Yeah. AIM拡散力場の集合体で作られた翼を操った。 あなたは… 大物に真正なQ&Aを処理する頭があるのに驚きだが… お前もこいつの匂いに誘われた口か… お前もこいつの匂いに誘われた口か… あなたは間違いない… あなたはこの速度はあなたを… あなたは今の速度に速度を渡していた… あなたは速度を渡す。 あなたは速度を渡しているのに、この速度を渡しているのに…